¡Venga México! ¡Las manos de arriba! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Abornado! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Med stacks! Una mancha de lápiz labial Deja esta aventura Deja esta mujer Que no sabe besar Hacha la camisa Los besos no se te vendan Amor es amor La fe se le cae Los besos no se dan En la cabeza Ella no puede dar Por ella te perdono Pero escuchas Levanta la mirada Los besos no se dan En la cabeza Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Y yo estoy segura Confierta tu tiempo Y tu finalidad Mira tu camisa La mancha de lápiz labial Deja esta aventura Deja esta mujer Que no sabe besar Hacha la camisa Los besos no se te vendan Amor por favor Se me hace decirle que Los besos no se dan En la cabeza Ella no sabe nada Por ella te perdono Pero escuchas Levanta la mirada Los besos no se dan En la cabeza No, no, no Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Los besos no se dan En la cabeza Ella no sabe nada Por ella te perdono Pero escuchas Levanta la mirada Los besos no se dan En la cabeza No, no Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Los besos no se dan En la cabeza Ella no sabe nada Por ella te perdono Pero escuchas Levanta la mirada Los besos no se dan En la cabeza No, no Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Hey 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 Hey